Parecía un sueño, pero lo consiguió. A sus 77 años, Luis Ignacio Lula da Silva juramentó por tercera vez como presidente de Brasil. Acompañado por una mujer, un líder indígena, un niño negro, un trabajador y una persona con discapacidad, recibió la banda presidencial, con un fuerte simbolismo del Brasil que quiere gobernar, unido y en contra de la desigualdad. Filas en la puerta de los comedores, en busca de algo para aliviar el hambre. Y al mismo tiempo, filas de espera para la compra de automóviles importados y yates particulares. Tremendo abismo social es un obstáculo para la construcción de una sociedad verdaderamente justa y democrática. Entre coros de sus seguidores y muchas lágrimas, el mensaje más presente durante sus dos discursos fue la llamada a un país unido, en una clara alusión a los cerca de 58 millones de votantes de Jair Bolsonaro. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas y no solo para aquellos que votaron por mí. Voy a gobernar para todos y para todas, viendo hacia nuestro futuro en común. Sin olvidar los retos a los que se enfrenta, Lula prometió reconstruir el país, sumido en una crisis económica y una fuerte desigualdad social. La razón por la que aseguró ha vuelto al plan alto, poder asegurarse de que todos los brasileños tienen tres comidas al día, como debería garantizar cualquier régimen democrático. Con la fuerza del pueblo y la bendición de Dios, reconstruiremos este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! Rodeado de líderes y representantes políticos de otros países, el petista aprovechó para lanzar un último mensaje. Piensa volver a situar a Brasil, una de las economías en desarrollo más potentes del mundo, en el mapa de nuevo, una de las muchas tareas pendientes para estos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias!